Saludos mis hinchas de Chivas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna noticia nueva. Las Chivas de Guadalajara empataron sin goles la noche del sábado con Pachuca en el Estadio Acren, donde no han podido ganar en cuatro presentaciones tras la jornada 6 de este torneo apertura 2022 de la Liga MX, para confirmar así el peor arranque como anfitrión en toda su centenaria historia y en la víspera del clásico tapatío frente al Atlas, el sábado 13 de agosto, que sería clave en el futuro del cuerpo técnico rojiblanco, la plantilla principal del rebaño sagrado, por su parte. Descansó este domingo y regresa el lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para iniciar los preparativos de una semana complicada, que incluirá otro viaje a Estados Unidos para enfrentar a Los Ángeles Galaxy en la Leaks Cup 2022, antes de afrontar su próximo compromiso, frente a Mazatlán en el Kraken, donde tienen la misión de cosechar su primera victoria del torneo, el Club Deportivo Guadalajara, bajo el mando del cuestionado Ricardo Cadena, no ha encontrado la fórmula para concretar la victoria en este pésimo arranque de la apertura 2022. Pero lo más preocupante ha sido que siquiera ha podido anotar en condición de local después de cuatro presentaciones en el gigante de Zapopán, donde colecciona tres de doce puntos disputados en el semestre y el más reciente el sábado ante los Tuzos, Chivas colecciona tres empates sin goles con FC Juárez, León y Pachuca. El único gol de este semestre en el Estadio Akren fue aquella infortunada anotación de Facundo Waller ante una desatención defensiva del excapitán Irán Mieri que permitió la victoria 0 a 1 del Atlético de San Luis en la segunda fecha del campeonato. De resto, nadie ha podido festejar en el gigante de Zapopán, mucho menos los aficionados rojiblancos, que ya hicieron sentir su queja por el espantoso arranque del rebaño. Los especialistas ya empezaron a criticar la gestión de Ricardo Cadena en el banquillo rojiblanco y es que las estadísticas soportan los cuestionamientos, pues Chivas acumula 396 minutos exactos en esta apertura 2022 sin poder estremecer la red rival en su Estadio Akren, lo que mantiene a los rojiblancos en la zona baja de la tabla de posiciones y a sus aficionados sumidos en una preocupación profunda por el futuro cercano de su equipo, pues se trata del peor comienzo de un torneo en condición de anfitrión en toda su historia. Fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.